¿Qué es cba24n.com.ar? Bueno, es el portal informativo del multimedia. Estamos cumpliendo un año después de un trabajo conjunto. Bien, estamos recordando los inicios de la mano de Luis Recalde y luego un grupo de gente que ha ido dándole forma a esto, que hoy por hoy muestra un crecimiento en los indicadores, que realmente es el que estábamos esperando. Hoy por hoy contamos con más de 8.000 visitas diarias y un registro de 5.000 visitantes únicos. Lo cual ha marcado, sobre todo en el último semestre, un crecimiento superior al 30%. Resta mucho por hacer, pero con todo ese grupo de gente que venimos trabajando, esperamos darle el impulso que merece. Y sobre todo con esta idea que hemos tenido en un comienzo, que es trasladar todo el caudal informativo del multimedia a la web, pero al mismo tiempo que la web opere como enlace, tanto con los otros medios como con las otras instituciones y con la comunidad misma que nos está dando un fuerte espaldarazo. Para el que no conoce la web, ¿cómo se accede? ¿Qué se encuentra? ¿Y cómo es el tema de las redes sociales también de este sitio? Bueno, la web es sencilla, es www.cba24n.com.ar con una estética y un nombre similar a lo que es el canal digital. Tenemos una página de Facebook que es CBA24NTV. En esa página también replicamos todas las noticias e interactuamos mucho con la comunidad virtual, con los usuarios. Y esa misma cuenta, CBA24NTV, es a través de la cual nos pueden seguir en Twitter, que por cierto, cada una de estas noticias también se replica vía Twitter. Así que esas son las formas de llegar y de hecho, es una de las formas también, como te decía, para acceder a nuestra radio, a la universidad, para acceder a los otros canales, o por ejemplo, los eventos deportivos de la provincia, que tanta gente sigue dentro y fuera de la provincia.